Hola, Flor. Hola, mamita, pásate. ¿Cómo estás? ¿No te interrumpo? No, 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 no. O sea, un poquito, pero es que ya sabes que estoy aquí dándole duro al quehacer. ¿Qué pasó? ¿Qué se te ofrece? ¿Y estás sola? Este, sí, sí. Es que mi papirrongo se fue a darle a la cachetona. O sea, a la vulca. O sea, es que tiene, tiene una, un negocio que es una vulcanizadora que se llama la cachetona. Es que vi que me hiciste así como una cara. Es que creo que lo dije en medio pornográfico. No, no, no. Lo que pasa es que, pues, precisamente vengo a hablar de él. Espero que no te vaya a molestar mi pregunta, pero, pues, es que no, no sé cómo decirlo. ¿Se porta mal contigo? Ay, manita, si yo te contara. Pero, pues, ya sabes cómo son los hombres. Enchinchan y joroban, enchinchan y joroban, y luego enchinchan y vuelven a jorobar. Son bien canijos. Pero, pues, la verdad es que yo ya estoy bien acostumbrada. ¿En serio? Sí. Oye, hermanita, no, no es por ser así, mala onda. No vayas tú a creer, pero es que si ya no se te ofrece nada más, ya no, ¿verdad? Es que tengo muchísimas cosas que hacer del quehacer y con la ley lady, pero aquí nos andamos viendo en la privada, ¿no? Dale un besito, ni fuera de mi parte. Yo al ratito las, ahí me salgo a dar una vuelta y ahí seguimos platicando. Bueno, vale, mamita, bye. Hola, Pablo, ¿cómo estás? No esperaba que me abrieras tú. ¿Está Floribola en casa? Este, pues, sí. Ella anda en la cocina. Anda, creo que lavando la ropa. Es muy urgente. Dime la verdad. ¿Ella está bien? Simón, ¿querés que le pase algún recado o algo? No, nada más quiero saber en qué condiciones está. Tengo una muy mala espina y quiero verla. Quiero hablar con ella. Bueno, no le voy a decir a nadie, pero sí se siente mala, señor. Le duele todo el cuerpo. Ella no me dice nada, pero, pues, debe ser algo grave. Pero vos no te preocupes, ¿eh? Ella va a salir de ETA, créeme. ¿Cómo van? ¿Cómo están las piratas? ¿Tran las rejas? María, ¿cómo estás? Ah, María. ¿Qué tal, María? Hola, María. Qué honor, don Herón. El más macho de toda la privada. Eso sí, ya las pruebas, me remito, ¿eh? Estamos viendo lo de las maquilas para fabricar nuestros productos. Queremos que sean 100% mexicanos. Claro, para darle trabajo a nuestros paisanos y paisanas que tanto lo necesitan, ¿no? Eso. Ah, no, claro, porque a usted le importan mucho las mujeres mexicanas, ¿verdad? Se desvive por ellas. Pues, sobre todo por mi florecita silvestre, sí. Qué cinismo. ¿La onda es conmigo, Marichola? María, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le preguntan a don Herón? Que sabe muy bien de lo que estoy hablando. Es que la neta nomás no entiendo sus pedradas. ¿Estás segura que son para mí? María, ¿qué onda? ¿Pasa algo que nosotros no sepamos? No sé si estén enterados o no, pero lo que sí es indignante es que este señor ejerza violencia doméstica contra su mujer. ¿Qué? No. Claro que sí, la golpea. ¿Qué? ¿De qué estoy hablando? No puede ser. No puede ser, no, María. A ver, hágase al revés. Porque Ezequiel Rujito, perdón, perdón, le pone una mano encima. O sea, Florecita le arranca la cabeza. Le arranca la cabeza. Sé incapaz, pero... No sé de dónde sacas eso, pero no puede ser así. Pues, siento mucho arruinarle su junta. Pero lo que le estoy diciendo es verdad. Yo vi a Floribón, tiene unos moretones en los brazos y no quiere hablar del tema. Está completamente demacrada y si ustedes no me creen, vayan a verla. Bueno, lo cierto es que yo hace mucho que no la veo, ¿no? Pero... A ver, Nerón, en serio. ¿Es cierto lo que te dice María? Dale, Nerón, en serio. A ver, Nerón. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es que, Nerón, tú, 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 tú... Siéntate. Nerón, dile a ella, dile. Bueno, bueno, sí, es que... Floribón está así. Porque está enferma. Todavía enferma. Perdóname, Florezota, dispénsame. Dispénsame, dispénsame, mamacita, dispénsame. Perdóname, perdóname. Por favor. ¿Qué hiciste, Nerón? Floribón, ya nos dijo don Nerón lo que tienes y venimos a apoyarte lo que necesites. No te preocupes, Nerón. Pero lo que necesitamos es continuar los barreros. Estamos continuos de todo. Cuando tú quieras, cuando tú quieras. ¡Vámonos! Y todo, perdón. Si necesitas que te ayudemos, solo gritamos y venimos corriendo. Eso es todo lo que te queríamos decir. Este... Pero no entiendo. O sea, ¿cómo por qué o qué? Es que no me quedó otra más que decirles lo de... lo de tu leucemia. Así puede envueltear tantito, ¿no? Sí, hermanos. Vueltearse tantito, por favor. Ay. Ya, mamito. Bueno, aquí tienes a este grupo de amigos que estamos para lo que se te ofrezca. Tú dinos rana y nosotros saltamos. ¿Rana? 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 ¡Gracias!